Hola amigos, ¿qué tal? Los nuevos audios difundidos revelarían que en Palacio de Gobierno conocían de las grabaciones realizadas por Karen Roca. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Qué no ha hecho? Un audio del 25 de junio, que hay un audio del 25 de junio donde está Oscar, el presidente de Miriam y yo, el edificio. También habla con el interlocutor sobre un supuesto deseo de Miriam Morales para ocupar un ministerio. Para este fin le habría pedido a Richard Swink que intervenga por ella. Yo puedo ser una buena ministra. Y el otro le jugaba, ¿no? Se burlaba de él. Así como ella se burlaba de su profesionalismo de él, pero también se burlaba. Tanto que dice que soy un mediocre en tal por cual, le pide que yo le diga a Martín, como sabe que me escucha. Estas nuevas conversaciones también probarían que Karen Roca era quien autorizaba el ingreso con teléfono celular a personas de entera confianza del presidente. Yo sé que a todos se les gusta el mismo trato, pero él no es cualquier persona. Sí, por favor, ¿ya? Él ha estado detrás de todo y que vayan, o sea, ha sido premia, ha sido mojita. Y ahorita llega y le dicen no, sin celular, o sea, cualquier otro. Pero no a él. Las declaraciones de Roca nuevamente dejan al descubierto a Miriam Morales, pero esta vez queriendo que Swink le ayudara a conseguir un ministerio. No cabe duda que las cosas en Palacio se han vuelto más trascendentales que nunca. ¿Será que Cisneros al final no ayudó a Morales? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda darle like a este video, compartir y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. ¿Y tú qué opinas de las revelaciones de los nuevos audios? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.